No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados como establece la segunda declaración de la Habana Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte tu mano en tu loriasa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo santa clara se despierta para verte aquí se queda la clara la entraniam la transparencia y tú que rida presencia comandante Ginevara Vienes cremando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara la entraniam la transparencia de tu querida presencia comandante Ginevara tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario seguiremos adelante como junto a ti seguimos y que en fidel te decimos hasta siempre comandante aquí se queda la clara la entraniam la transparencia de tu querida presencia comandante Ginevara aquí se queda la clara la entraniam la transparencia de tu querida presencia comandante Ginevara perdón 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 que rida presencia comandante de tu querida presencia comandante